Hoy en mi expedida quiero decir que me siento en paz, me siento feliz con mi desempeño. Yo vine a demostrarme a mí mismo si podía dormir en el piso, si podía sobrevivir con una lata de frijol, si podía hacer este tipo de retos que yo nunca había hecho. De verdad me sorprendí a mí mismo, me di cuenta que era capaz de eso y de mucho más. Por eso me quedo tranquilo, porque me demostré a mí que soy más fuerte de lo que creía. Por otro lado, hoy me toca despedirme. Me voy un poco triste porque voy a extrañar mucho a mis compañeros. Yo creo que hicimos una familia muy bonita. Verlos ahorita tristes, rotos, porque me iba así, sentí que se me apachurraba mi corazón. Pero allá afuera hay una razón más grande con la que quiero estar. Y no me avergüenza decirlo, necesito estar con mi hijo, necesito estar con mi esposa. En el momento que esté en mi cama con las luces apagadas y sentir que estamos los tres en mi nidito, me voy a sentir el hombre más afortunado y feliz del mundo. Y no me da pena decirlo. Yo sé que aquí hay papás, aquí hay mamás. Y a lo mejor ellos también los extrañan y no son competencias de quien extraña más. Pero lo que siento aquí no me hace bien, no me gusta vivir con un sentimiento de tristeza. Yo soy una persona sumamente feliz, me despierto feliz y me duermo feliz. Y yo quiero que mi vida siga apareciendo la felicidad y estar rodeado de la gente que amo. Yo le quiero decir a todos mis tiburones que se enfoquen, que todos vienen con sus metas, que no se desvíen del camino, que sí echaron las lágrimas por mí, que sí me van a extrañar, pero todos tienen motivos muy grandes por las cuales tienen que estar aquí. Yo sé que hoy van a dormirse tristes, pero mañana un reset, se levantan y enfocados a lo que viene. Métanle ganas, todos están aquí por propósitos. Y lo que falta en este equipo, siempre se los dije, son... Lo que sobra aquí son propósitos y motivos. ¡Eh, tiburones!